La Policía Federal Argentina trasladó a John Paul Revilla Estrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde abandonó territorio nacional rumbo a Perú, su país de origen. Revilla Estrada está acusado de liderar sicarios y transmitir las directivas de su tío Marco Antonio Estrada González, jefe de una de las dos organizaciones narcocriminales más peligrosas que operaban en el barrio 1114. La Policía Federal Argentina sigue trabajando en todo el país para que ningún ciudadano sea víctima de la violencia impartida por el narcotráfico.